Aquí está con nosotros un aplauso para Fernanda Herrera, la abogada Jot. ¡Bravo! Desfila, por favor, hasta la cámara. Ida y vuelta, ahí está, la abogada Jot. ¡Mirá! Tiene paradita de bailarina ya, ¿eh? Salió a flote, salió ahí como una flor que brilla, la abogada Jot, y podría estar en la pista del bailando. ¿Qué opinión te merece este personaje, este nuevo personaje? A mí me gusta mucho que esté, de hecho, ella me consultó la madrugada que ella visitó el show, y cuál era mi opinión, pidió mi opinión y la demoria, y los dos le dijimos que sí, que tenía que hacerlo. Y que reivindique a los abogados, porque lo que hizo Burlando fue un desastre. Mirta fue un poco dura también con la abogada Jot. ¿No la pasaste, miren lo de Mirta? Y Mirta es así, o sea, vos estás dispuesta, vas al programa y estás dispuesta a escuchar, y bueno, está en vos lo que quieras responder en ese momento. ¿Pero tenías ganas de responderle fuerte o no a Mirta en algún momento? Sí, me contuve. ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo que no? ¿La carita? ¿Qué le hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha, la nariz, la punta de la nariz y las violas. Ah, a mí me habían dicho que se había hecho toda una cirugía. No, para nada. Tal vez quería escuchar de mi parte que yo le dijera, sí, estoy toda... ¿Operaste tal cosa? Claro, estoy operada y nada que ver. Pero no contó quién le hizo la carita. Por ahí cuenta acá quién le hizo la carita. La abogada J en la pista, ¿cómo lo vas a juzgar? Está muy enojada con vos, Moria Casano. La abogada cartoneó mi tiempo, me pidió reuniones, abusó de mi tiempo y no asistió. Desubicada. O trataba de comprarme para el puntaje por si entra. Tengo los audios. Me va a conocer en la pista. Yo te explico, Polino me dijo, la abogada J me pidió tu teléfono, ¿se lo puedo dar? Me dijo cosas que le mandé a él. Yo nunca mando audios, pero para que vean que Moria, por favor, no te vas a ver porque sos un referente para mí, yo quiero que me guíes. Y yo, para que no nos veamos, porque me imagino el tiempo, le empecé a decir todas cosas en audio. Exceso de halago, de parte de ella. Yo creo que tenés que hacerlo en este momento, siempre te van a criticar. Si sos abogada penalista, lo de adentro, lo de afuera, por las extension, por el cuerpo, porque sos mujer, entonces tenés que hacer lo que sientas. Diciéndole que sí. Y después me dijo, no, pero la reunión, le preparo la reunión, me dice que no puede, lo entiendo, pero después nunca más llamó, me dijo, nos vemos sábado, domingo, yo sabía que sábado iba a Delegrán, y nunca más llamó para decir, aunque sea, perdón, no tengo tiempo, gracias. Obvia y previsible, casi un pecado capital, a caderear a tribunales. No, la mandaste a caderear a tribunales. Numeral, cadereando. Numeral hay que ir cadereando y cuidado con las piernitas, que están muy gruesitas. Hay una posibilidad de que la abogada hot, Fernanda Herrera, del caso López, está acá en el Bailando. ¿Por qué te deprime? Porque me parece muy serio todo lo que estamos viviendo. Yo creo que la justicia tiene que ser menos mediática y más efectiva. ¿Viste su videoclip? Porque ella también es sexy, hay fotos hot, fotos... No, vi, di lo que ustedes pasan. No me da para estudiar a la abogada hot, la verdad. A mí me gusta que esté en la pista la doctora hot, es su sueño, quiere bailar, me gustaría verla bailar, nunca la vi. Es un personaje atractivo, digo, por la importancia del caso, ¿no? Que ella defiende. Es atractivo el personaje, ella quiero, creo que tiene mucho para dar acá porque es muy mediática, se le nota. Habría que darle una inyección de vitaminas porque hoy la vi a la tarde con ustedes y era como... Se dejaba como rara, ¿no? Muy cancina, no sé si tan gripado o qué le pasaba, pero estaba para atrás. Bueno, por ahí tienen el síndrome de Rombay, esto de ya ser divos con cinco minutos de cámara. Le paso de pegamos a Rombay también, ¿eh? Le paso de ahí, el palazo de Rombay. ¿Qué te parece con todo lo que...? Está bien, está bárbaro, ¿qué opinen? Y con respecto al día de ayer, yo estoy agotadísima, debo aclarar, yo me levanto a las cuatro de la mañana, tengo que visitar los penales, tengo que hacer tribunales a la mañana, hoy eran las seis de la mañana, estaba haciendo escritos, le mandé a Mori a las siete de la mañana un audio y es así mi vida. Hay momentos que estoy súper bien y hay momentos que no tengo energía. ¿Y en qué momento se hallan? Y vamos a ensayar, sí, mañana estoy ocupada por el horario judicial y a la tarde recién, sí, no voy a poder antes. Tenés horario de disponibilidad para hacerlo, digamos. Y por la mañana es bastante difícil. No, no, después, tenés para dedicarme. Ideas no trabajan. Y a la tarde, sí, a la tarde. ¿Cómo que no? Se te apuesta muy tarde. A partir de la una funciona. Pero por lo que te puede atacar con eso, con que tenés poco tiempo, ensayo, o sea, ¿estás preparada para lo que te puedan decir? Me dijeron los chicos de la producción y la coach que podíamos ver el tema de los horarios y, bueno, que lo consultábamos, que no había problema, que se adaptaban. Fernando es el bailarín. Sí, Fernando. Ahora le vamos a decir. Ah, sí, claro. Igualmente, a Burlando nunca le dijeron. Nunca lo usaron y hizo como excusa, ¿sí? El tema de que hay, porque tenés que estar en tribunales. Porque no paraba de ensayar. No, no. Se rompió todo, aparte, pobre hombre. Está bien, pero nunca lo usaron como ejemplo, como justificativo. No, pero Fernando era un absoluto del ensayo, se la pasaba ensayando. Por eso, pero ¿quién te dice que la abogada no sorprende? Sí, pero la causa que ella tiene, Burlando, en ese momento, no sé qué tenía. No, no tenía una... No, tenía una causa, sí. No, tenía una causa importante. Ahora, si la pregunta del billón, doctora Fernanda Herrera, más conocida como la abogada Jot, ¿va a estar en el Bailando 2016? ¿Ahora lo digo? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, doctora! ¡Bravo! Confía en nosotros, Fernanda. ¡Claro, por favor! Confía en nosotros, aún hablamos. Está el doctor Galante que... El doctor Galante ya lo leyó. Doctor, no hace falta que se levante, no sea Galante. Bueno, escúcheme, no se va a levantar. Estuvo bien. Vamos a firmar el contrato. ¿Estrenamos la picera? Sí, después me la llevo yo, así que... Bueno, a ver. Mirá qué lindo. Laura lo leyó, ¿eh? ¿Quién lo firmó, Pereira? Pereira, ¿eh? Sí, no sé si Pereira me formaron. ¿Lo leyó Galante? ¿Está todo ok? ¿Estamos bien? Ajá. ¿Estamos en condiciones? Señoras, señores, en vivo. Exclusivo de este es el show, firma su contrato la doctora Fernanda Herrero para su participación. Bueno, apóyalo acá, apóyalo acá, si la cámara lo puede tomar bien. Y si podés inclinarlo, ahí sí lo ve la uno. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Escracha la firma. Señoras, señores, está oficialmente en el Bailando 2016. Bravo. Gracias. ¡Viva la doctora! Felicitaciones y bienvenidas. Bienvenida, bienvenida. Bueno, ¿con quién te vas a pelear primero? No tengo ganas de pelearme, pero bueno, respondo. Respondé. Porque no es como cuenta que es brava, ¿eh? Con esa cosita muy tierna y muy dulce, es brava la doctora. Y creo que no le va a tener miedo responderla a nadie. Y estoy acostumbrada a manejarme judicialmente y a responder, a defender. Estamos de parte de la defensa. Así que es a lo que me dedico. Pero...